Bienvenido a caballeros 5 soles, es un gusto tenerte de vuelta en este canal en el mes de terror. Antes de que siga, no olvides suscribirte y darle like y porque no te pases a ver el demás contenido cultural, geek o deportivo que también tenemos por ahí. Ahora sí, continuando con el video, el día de hoy te voy a presentar la sección resumiendo la historia. Te voy a hablar un poco de un anime bastante peculiar, seguramente ya lo conocerás si eres fan del terror o ves anime desde hace varios años. El nombre del anime es Another. Muy probablemente te haya causado traumas y si no lo has visto, permíteme contarte un poco de ello. Nuestra historia va a comenzar en 1972. Justo en ese año, una joven fallece en la escuela. Misaki es el nombre de la chica que falleció en esta escuela. Nadie sabe qué causa fue, pero era bastante querida por todos sus compañeras. Una vez que Misaki fallece, cosas extrañas comienzan a suceder en la clase 3-3, que es básicamente la clase en donde se encontraba Misaki. Muchos aseguraban haberla visto, incluso muchos decían que estaba una vez parada frente a un pupitre de uno de sus compañeros. Fue tanto la conmoción que decidieron en la fotografía de grabación poner el pupitre de Misaki junto a ellos y al revelarse la fotografía, apareció el cadáver putrefacto como si realmente Misaki jamás se hubiera ido. Es ahí donde se dice que la clase 3-3 tiene una maldición y cada año se le recuerda lo que pasó justamente en esos años. Tiempo después, nosotros podremos observar a un estudiante que se integrará en la escuela Yomiyama. Así es, el nombre de la institución en donde ocurrieron aquellos sucesos. Lamentablemente, nuestro protagonista tiene unas enfermedades respiratorias por lo que tiene que ir al hospital con frecuencia. Es ahí en el hospital en donde él encuentra a Misaki. Misaki Mei. Una extraña chica solitaria con un parche en el ojo que va rumbo a un cuarto, pero básicamente él no sabe realmente qué estará haciendo. Tiempo después, se entera que Misaki y Kouichi van a la misma institución, pero algo aquí ocurre, porque todo el mundo evita a Misaki. Él realmente quiere saber por qué ellos la evitan o por qué dicen que Misaki es mala compañía. Ellos, tanto Misaki como Mei, comienzan a unirse un poco más, pero lamentablemente la reacción de sus compañeros no es positiva. Él se va alejando cada vez más y más de ellos. Y empieza un suceso bastante extraño, donde empieza la maldición de la escuela Yomiyama. ¿A qué me refiero con esta maldición? Sucesos extraños también vuelven a ocurrir como cada año, pero en esta ocasión diversas muertes han afectado a el salón 3-3. Así es, el mismo en donde se encuentran Kouichi y Mei, y sus compañeros están seguros de que Misaki Mei es la culpable de todos ellos. En el anime nosotros podremos observar escenas bastante perturbadoras, tanto así que muchas veces nos dejaron traumados, como por ejemplo el paraguas, que si no lo has visto, adelante, puedes buscarlo en YouTube. Oh, si de casualidad ya te acordaste de esa escena, muy probablemente hayas dejado de correr por las escaleras con un paraguas. Entre otras muertes, como apuñalamientos, incendios, destrucciones, e incluso escenas bastante graciosas te vas a encontrar en este anime. Obviamente quiero decir que no todo es malo, pero también te encontrarás escenas bastante dulces, animaciones bastante buenas y sobre todo, una historia bastante peculiar. Another sin duda alguna es un anime que ha marcado a muchas personas, y de hecho podría decirse que se volvió el clásico de los animes core por lo mismo de las escenas. Yo te recomendaría que lo vieras sin censura, porque realmente te entretiene un poco más, si es que aguantas mucho el ver sangre sin destinos y muertes bastante... Explícitas. Así que, sin más que decir, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado este video, y nos vemos para la próxima. Hey, y antes de que te vayas, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos Twitch donde hacemos noches de chisme, entre otras cosas. Así que, ahora sí, bonitas pesadillas.